Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba, otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole, maestro, no te importa que nos hundamos. Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué sois tan cobardes? Aún no tenéis fe. Se quedaron espantados y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Reflexión del Evangelio de hoy Dios está, siempre está. El poder de Jesús no tiene límites, domina las fuerzas de la naturaleza, el cuerpo y alma de los hombres. En medio de la tempestad, Jesús estaba dormido en la popa sobre un almohadón, mientras los discípulos remaban desesperadamente. Imagen esta que refleja bien como nuestra situación en ciertos momentos de la vida, mientras nosotros hacemos esfuerzos desesperados por salir de un peligro y sabemos que el Señor está a nuestro lado, nos resulta difícil rechazar el pensamiento o la tentación de imaginar que a Jesús no le importa que nos hundamos. Pero sí le importa. La prueba de que le importa es que está embarcado en la misma barca que nosotros y sacudido y sacudido por la misma tempestad. El Hijo de Dios se metió en nuestro mundo de alegrías y también de sufrimientos e injusticias, y fue sarandeado como pocas personas lo han sido. Si se ha embarcado con nosotros, es precisamente para que no nos hundamos. Pero no nos dice hasta cuándo durará la tempestad ni cuándo llegará la calma. Mientras tanto nos dirige la misma pregunta que aquel día, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Primera lectura Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días, el Señor envió a Natán a David. Entró Natán ante el rey y le dijo, Había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes, el pobre solo tenía una corderilla que había comprado, la iba criando, y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo, era como una hija. Llegó una visita a casa del rico, y no queriendo perder una oveja o un buey, para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán, Vive Dios, que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetarlo del otro, pues pagará cuatro veces el valor de la cordera. Natán dijo a David, Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urias, el hitita, y matándolo a él con la espada monita. Así dice el Señor, Yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia, te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otro, que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel, en pleno día. David respondió a Natán, He pecado contra el Señor. Natán le dijo, El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. Pero, por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó y no quiso comer nada con ellos. Dios te quiere reconciliado. El rey David, enfrascado en guerras con los pueblos vecinos, tiene adormecida su conciencia. Pero el Señor se hace presente en el profeta Natán para hacerle recapacitar sobre su proceder y le comunica la sentencia que Dios le tiene señalada. David, impresionado por el mensaje del profeta, toma el camino del arrepentimiento y se dirige a su Señor pidiendo perdón por las malas acciones que ha cometido. Dios, que es misericordioso y rico en perdón, acepta el sincero arrepentimiento de David y perdona su pecado. Y bendijo su casa y en su descendencia nacería el Mesías, el Señor, que salvaría a su pueblo y sería la salvación y vida para todos los pueblos. También nosotros somos débiles. No matamos con violencia, pero con nuestras actitudes nos ponemos como superiores a los demás olvidándonos de sus derechos. Todos estamos invitados a cambiar nuestro modo de proceder. Dios sigue actuando y debemos estar siempre abiertos a su gracia. No olvides darle me gusta al video y suscribirte para ver nuestras oraciones diarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!